Vamos a traducir Romanos 9.22. Empieza con la palabra E que significa sí y D significa y o pero a veces. Aquí es mejor traducido y. Luego tenemos sí. Y lo que vemos en el contexto más amplio es que 22 continúa en una serie de preguntas. Y una palabra que podemos proveer que es bastante entendida por el contexto es que y lo vamos a ver luego. Pero por ahora lo vamos a poner ahí en paréntesis. Y que si joseos es el sujeto de esta expresión, de esta oración y es Dios. Que si Dios y Dios es modificado por celon. Celo quiere decir deseo o quiero. Y la terminación on es una terminación de los participios. Si el participio es masculino, nominativo y singular. Y entonces modifica a Dios. Dios queriendo es la idea. Queriendo. Y luego vemos un infinitivo. Sabemos que es un infinitivo por la manera en que termina la palabra. Y complementa entonces el infinitivo. Queriendo mostrar. Indexaste significa mostrar. Y luego vemos ten órgan. Órgan es la palabra que significa ira. Y entonces literalmente sería la ira. Pero sabemos que es cuando consideramos el contexto es la ira de Dios. Y la manera más natural para decirlo en español sería su ira. Queriendo mostrar su ira. Kai significa i. Luego vemos otro infinitivo que también está complementando celon. Que ya lo hemos visto. Nodisai significa literalmente hacer saber. Pero traducido así no tiene mucho sentido. O no suena bien por lo menos en español en este contexto. También podemos poner como aparece en la reina valera. Hacer notorio. ¿Está bien? ¿Está bien? To, dunotón, es el poder. Hacer saber o hacer notorio. El poder auto, de autos. Es genitivo. Es de él. Su poder. O el poder de él. ¿Verdad? Su poder. Eneken. Es un verbo en el pasado. Es aoristo. Que significa soportar. Pero es lo que Dios hizo. Así que saber o hacer notorio su poder. Él soportó. Luego tenemos la preposición que significa en. Pole es un adjetivo que significa o quiere decir mucho o mucha. Macrothumia es una palabra de mucha importancia en el Nuevo Testamento y significa paciencia. Así que en, o también podemos poner con, mucha paciencia. Skuwe es la palabra que significa vaso. Orges es ira. Ya lo vimos, verá, por aquí. Orgen, su ira. Aquí sería ira de vuelta. ¿Soportó qué entonces? Bueno, soportó en mucha paciencia, la de explorar también, los vasos de ira. Y luego vemos una palabra que es de mucha importancia, de mucho interés, aquí. Catartismena. Es un participio y queremos enfocarnos en el morfema que aparece después. La de es preparados. Ais para. Destrucción, capaz la destrucción. ¿Verdad? Así. Hablamos en mucho detalle sobre los participios del griego bíblico en un libro que publicamos en 2018, Gramática Básica del Griego Bíblico. Este libro está disponible ya desde Amazon.com. Pero aquí en este video queremos destacar un par de cosas nomás sobre este participio. catartismena porque hay tantas cosas que dependen sobre un buen entendimiento de este versículo Romanos 9.22. La primera cosa que queremos destacar sobre esta palabra es que es un participio perfecto en voz media pasiva y puede que ustedes están pensando, ¿y qué significa eso? O si ya han estudiado, por favor, recuérdame qué significa eso. Y bueno, lo que significa es el hecho de que, bueno, los verbos y los participios en griego pueden ocurrir en voz activa, media y pasiva también. Los participios podemos saber que son activos cuando el morfema es nu tau o en este caso porque es un participio perfecto. El morfema sería omicron tau y aparecerá por algún lado hacia el fin de la palabra. Ahora, cuando es media o pasiva, por lo menos cuando el participio sea perfecto, debemos buscar meno o mene también si es pasivo, meno o mene. Y como vemos al final aquí la terminación mena, sabemos que la voz es media pasiva. Y bueno, ¿qué significa eso? Significa que los vasos de ira, hasta algún punto por lo menos, porque la voz media pasiva es medio controversial, hasta algún punto se preparan a sí mismos para la destrucción. Y de este hecho podemos destacar algunas lecciones. Primero, hay que siempre prestar atención a la forma de la palabra más el contexto para determinar el significado. Y luego la voz de catartismena contrasta con la de prootoimacén. Prootoimacén es la palabra que el opuesto Pablo usa para describir cómo Dios preparó de antemano los vasos preparados para gloria. Y entonces es interesante que prootoimacén es la voz activa. Es claro que Dios lo hizo. Catartismena puede referir a lo que Dios permite, lo que Dios hace, pero también parece por la voz que tiene, enfocarse en el libre albedrío de las personas que rechazan el conocimiento de Dios. Esto significa que los salvos son preparados por Dios para la gloria, mientras que los incrédulos libremente eligen lo que será su final, su destrucción. Se destaca la misericordia de Dios también en este versículo. En el contexto, Faraón se usa como ejemplo de describir la misericordia de Dios y cómo fue endurecido por Dios, pero también ahí en Éxodo dice que él se endureció a sí mismo. Y lo que se destaca es que, bueno, Faraón tuvo oportunidad de arrepentirse diez veces. Y capaz por esa razón, el apóstol Pablo dice que, claro que, aun cuando alguien es endurecido, se ve la misericordia de Dios porque es tan paciente con tales personas. Y también, como nosotros no sabemos quiénes son los elegidos, en otras palabras, quiénes son los que Dios está preparando o ha preparado de antemano ya, debemos declarar la misericordia de Dios mientras hay tiempo. Gracias por mirar este video que Dios te bendiga.